hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vos sobre una función exponencial dominio imagen la gráfica en en primer lugar el dominio todos los reales fíjate que un tercio es elevable a cualquier número real así que ponemos que el dominio de f son todos los reales bueno fijate una cosa un tercio a la x jamás te puede dar ni cero ni negativo si el exponente x cualquiera sea x no te le va a cambiar el signo un tercio o sea un tercio a la x siempre va a dar positivo por dos siempre va a dar positivo o sea que el número más pequeño que podría dar esta función es menos 4 pero hay un detalle este término jamás vale cero también cuando x se va al infinito cuando x infinitamente grande un tercio es un número casi 0 1 dividido 3 elevado un exponente muy alto es casi 0 por eso en menos 4 tenés una asíntota horizontal la asíntota horizontal está en y igual a menos 4 ahora salvando ese detalle este número siempre va a ser positivo y la función siempre va a dar mayor que menos 4 o sea que la imagen de esta función ahora vas a ver en la gráfica la imagen va a ir desde menos 4 sin incluir la función no puede valer menos 4 saben porque no puede valer menos 4 no porque este término no puede valer 0 por eso la función no puede valer menos 4 de menos 4 sin incluir este infinito en la imagen bueno vamos a ver la gráfica a ver vuelvo le puede dar valores a x y obtener los de él claro a ver por si yo le doy por ejemplo al menos 2 ahí y cómo me queda 2 por un tercio a la menos 2 menos 4 claro este ponente negativo te invierte en un tránsito lo deja 3 al cuadrado que es 99 por 2 18 y menos 4 da 14 y qué pasa si x es menos 1 te queda 2 por un tercio a la menos 1 menos 4 bueno este signo menos te invierte la base te queda 3 por 2 6 menos 4 y esto nos da 2 no bueno qué pasa si equivale 0 nos queda 2 por un tercio elevado a la 0 menos 4 bueno todo el número de la 0 es 1 así que un tercio de la 0 es 1 por 2 2 y menos 4 es menos 2 ya nos cambia de signo a ver si equivale 1 nos queda 2 por un tercio elevado a la 1 menos 4 y ahí claro un tercio a la 1 es un tercio por 2 2 tercios vamos a ver con toda dos tercios menos 4 agarramos la calculadora usar con que uses dos decimales dije dos tercios restado 4 con que uses dos decimales está bien igual de todas maneras hay que ver si los podés este graficar menos 10 tercios o sea menos 10 dividido 3 menos 10 dividido 3 es menos 3 coma 33 qué pasa si equivale 2 te queda 2 a la 1 tercio elevado a la 2 menos 4 claro un tercio a la 2 es un noveno o sea que por 2 da 2 novenos 2 dividido 9 es 2 novenos menos 4 ya me da menos 3 coma 37 bueno a ver cómo quedaría la gráfica más o menos con los valores que hemos obtenido eje x e y acá tenés menos 1 menos 2 1 y 2 bueno cuando equivale menos 2 da por allá arriba 14 ni lo grafico vos fijate de graficarlo pero yo ni lo grafico para menos 1 da 2 1 2 para menos 1 me da 2 acá para 0 para 0 ya te da menos 2 menos 1 menos 2 acá para 1 me da menos 3 coma 37 1 2 3 4 acá menos 3 coma 37 bien cerquita del 3 y para 2 da menos 3 coma perdón acá menos 3 coma 33 acá de un poquito más alto menos 3 coma 37 ahí está más alto más bajo en realidad bueno fíjate que menos 4 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 tenés la asíntota horizontal esa asíntota horizontal la función la va a ir encontrando a medida que x tiende a infinito se va a ir acercando a medida que x tiende a infinito uní dos puntos y de ahí te vas acercándote a la asíntota horizontal sin tocarla y esto se dispara al infinito bueno fíjate que la función siempre es decreciente no crece nunca acá cambia de signo lo que pasa que bueno las raíces para encontrarla y cruzar el logaritmo gente linda espero haber sido claro dudas preguntas consultas me las mandas al whatsapp ya tenés el dominio todos los reales la imagen de menos 4 la noté la imagen no la noté así de menos 4 a infinito la gráfica acordate acá cuando haces un tercio a la 1 a la 2 bueno haces si querés tomar un 3 un 3 por ejemplo haces un tercio a la 3 te da un 27 por 2 haces 2 dividido 27 y a eso se lo restas a 4 y te va a dar el valor que corresponde ahí gente linda pero habrá sido claro dudas preguntas consultas a whatsapp y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ch